Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy les voy a mostrar un nuevo juego. Bueno, en realidad no es nuevo, porque salió hace un montón y yo lo instalé y lo jugué bastante al principio, pero después lo dejé jugar. Y ahora pasó algo el otro día y me dio ganas de volver a jugarlo. Entonces dije, bueno, ya que me entusiasmé, se los voy a traer y se los muestro a todos para que vean también cómo es. Y si juegan, que se unan y me intercambien cosas. Bueno, estoy hablando de este juego que se llama, en realidad cuando lo instalás te queda solo el nombre Disney, pero se llama, les voy a dejar por acá en la imagen una captura, dice Disney Collect por Tops. Es un juego de cartas coleccionables. Ese es el resumen, juego de cartas coleccionables. Les voy a decir un poquito lo que dice acá la descripción del juego. Dice, experimenta un universo donde podrás coleccionar e intercambiar tus personajes favoritos de Disney, producto de más de 90 inolvidables años de creación, animaciones y argumentos de Disney que nunca pasarán de moda. Descubre una nueva experiencia de coleccionismo totalmente nueva. Nuevas piezas de colección digital disponibles todos los días. Va más allá de solo coleccionar cartas de Disney. En realidad está precioso el juego. Les hago el resumen de por qué me motivó a volverlo a jugar. El otro día, el fin de semana este que pasó, fue el Destination D23, que es un evento, una convención que lo hace en el club oficial de Disney, que es el D23. Este año fue más reducido por el tema de la pandemia y también lo transmitieron por internet, en stream. Entonces yo aproveché a mirarlo porque nunca en realidad lo transmiten. Está, me estoy yendo de tema. A lo que voy es que uno de los que auspiciaba este evento era TOPS. Es lo que están detrás de este juego de cartas coleccionables. Y no solo hay de Disney, porque sé que acá también tenemos fans de Marvel, de Star Wars y seguramente hay demás cosas. Es más, voy a buscar, a ver, así ya les paso toda la info completa. También acá está Marvel Collect, de TOPS. Ahí pueden ver también hay coleccionables de Marvel. Esto que, bueno, hay de todo. Acá está de Star Wars, miren. Yo les voy a mostrar solo estos que son los relacionados a Disney, ¿no? También para coleccionar... Ay, baby, Yoda, The Child, Grogu, me muero. Lo quiero. No, no voy a descargar este. Entonces me dio ganas de volver a probarlo y seguir coleccionando cartas. Porque durante este fin de semana que miré esto que les decía, el evento, ellos estaban ahí como auspiciando y poniendo propagandas. Y además que si entrabas al juego te daban algunas cartas gratis y cosas así. Entonces, bueno, me motivó a volver a jugarlo. Bueno, ahora sí, lo voy a abrir y les voy a mostrar de qué se trata esto. Bueno, hay como muchas cosas en pantalla, ¿no? Yo hay cosas que ni siquiera sé del todo bien qué son. Pero les voy a mostrar, les voy a mostrar todo lo que yo sé. Acá está mi perfil, Laura en la nube. Para los que me quieran, no sé, agregar, seguir, intercambiar cartas, lo que quieran. Me pueden buscar con ese nombre. Y, bueno, arriba del todo, ¿qué tenemos? Lo primero que aparece es un avatar. Podés seleccionar una fotito de perfil que las vas desbloqueando a medida que juntás cosas y cumplís como misiones, ¿no? Yo ahora tengo a Mr. Toad, pero acá pueden ver mis avatars. Y tengo todos estos que ya me dieron. Por ejemplo, puedo seleccionar a Pongo. Ahí está. Seleccionar. Listo. Y ahí ven que ya me cambió. Después tenemos este numerito que dice 623.500K. O sea, son las monedas que tengo para poder jugar, comprar cartas y hacer cosas. Y son muchísimas. Después tenemos un diamantecito. Celeste, verde, azul, no sé. Que es como una gemita. Dice 0. Esto es otro tipo de gema, de cosa para comprar. O sea, están las monedas esas de Mickey que puedes comprar cartas. Y después hay otras especiales o que te dan más posibilidades de conseguir las cartas especiales con estas gemitas. Que yo no tengo. Y después hay un número ahí que todavía yo no sé qué es. Dice 388,21. No sé si es mi puntaje como tipo mi nivel. Yo creo que sí. No estoy segura. Más que tocas y no aparece nada. Ahí lo que toqué fue una campanita. La que está ahí como de notificación. ¿Vieron? Y dice subprocesos y bandeja de entrada. No tengo mensaje, no tengo nada. Bueno, vamos a empezar por la parte más linda del juego. Que es ver nuestra colección de cartas. Y eso lo vamos a encontrar acá en este botón. Muchas cosas de este botón. Ven abajo del todo que está Mickey. Tocan y aparece este menú. Pero varias cosas que están ahí también están acá en esta pantalla inicial. Así que se puede entrar por cualquiera de los dos lados. Vamos acá y al botón del medio que dice colección. En este. Acá están mis cromos. Estas son las tarjetas, las cartas que yo tengo en este momento. Y tenemos diferentes categorías. Empezamos por las súper raras. Una carta súper rara que tengo, por ejemplo, es esta. Está linda. No se las voy a mostrar una por una porque son un montón. En otro video capaz que sí. Si ustedes quieren y si les gusta, me avisan en los comentarios. Si quieren ver todas, todas, todas mis cartas. No son muchísimas tampoco porque ya les digo, jugué bastante al principio y después ya no. Pero ahora que voy a jugar un poco más, seguro voy a sumar unas cuantas. Después tenemos las cartas raras. Ven que, por ejemplo, hay algunas que tienen ese cartelito que hice agotado. Porque estas cartas, miren, miren qué belleza esta carta de Chip y Dale que tengo. Estas las conseguí la primera vez que jugué y son hermosas. Había una colección de Chip y Dale, de los rescatadores y pude conseguir esas cartas. Ahora ya no están. Si ustedes la quieren ahora, esta carta, tienen que buscar. En realidad les muestra solo el juego, ¿no? Tienen que hacer un intercambio. Que ahora después les vamos a ver que está buenísimo el intercambio. Bueno, acá pueden ver las cartas raras. Después tenemos Uncommon. O sea, las no comunes. Que también tengo varias que están agotadas. Porque, o sea, son cartas que yo tengo. Pero en este momento no están disponibles para que ustedes vayan a conseguirla con monedas, canjearlas. Sino que pueden intercambiar, como les decía. Después tenemos cartas comunes. Ahí, todas esas. Acá tengo un montón de villanos súper lindas. Después tenemos las Tier 7, Tier 6, Tier 5, Tier 4, Tier 3, Tier 2 y Tier 1. Estas son todas cartas más comunes. Son las comunes, pero tienen distintas categorías, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, alguna cosa que les puedo contar es... Miren ahí Aladín. Tiene un 2, ¿vieron? Alicia no tiene nada. Y este, ¿cómo es? ¿Qué se llama? Enojado. Enojado es. Creo que sí. Tiene 4. En un numerito, ¿lo ven? Eso significa que tengo 4 veces esa carta. O sea, esa carta la puedo usar para intercambiar algo con otra persona. O, por ejemplo, para usarla para craftear en el taller, que ahora lo vamos a ver. Que es convertir algunas cartas tuyas o alguna combinación en otra carta más especial. Bueno, y de estas tengo todas estas. O sea, estas son las más, más, más comunes. Tengo muchísimas. Y cuando abrimos una carta, para verla, nos aparece así, Aladín, la foto, podemos tocarla y se voltea. Nos muestra la parte de atrás de la carta y alguna descripción. Y acá, además, tenemos como mucha información sobre la carta. Dice rareza, base tier 1, propios 2, propios por 2, dice. ¿De esta tengo 2? Sí, tengo 2. Ahí va. Después dice recuento global, NA, como que no, debe haber millones. Ahí nos dice el número de personas que tienen esta carta. Después tenemos una estrellita como para guardarla en favoritos. Y un candadito, que eso está bueno para que, como aseguras la carta. Esta carta, yo le pongo el candadito, significa que no la voy a canjear, no me la pidas en un intercambio. Porque no te la voy a dar. O sea, y para yo tampoco tocarla por error y mandársela a alguien, ¿no? En un intercambio. Eso está bueno. Después tocamos acá este botón que aparece ahí abajo, en el menú abajo del todo. Y nos aparece la carta como sola. También la parte de atrás. Después tenemos este segundo botoncito que nos abre nuestro menú del teléfono para compartir. Ya sea por WhatsApp, a otras personas, en alguna red social, Instagram, lo que sea. Después tenemos el tercer botón que es un más. Hice añadir a, hice saliendo de la colección seleccionada, crear una nueva colección depurada. Lista de deseos, lista de intercambio, marcadores. O sea, la puedo como agrupar en otra categoría que yo pueda crear. Voy a cancelar. Yo esto no hice nada. Después tenemos el cuarto botón que es un carrito. No disponible en la tienda. Estos coleccionables no están disponibles en la tienda en este momento. Intenta intercambiar con otros coleccionistas para conseguirlo. O sea, esta carta ya no la podés conseguir vos en este momento, a no ser que la intercambies con alguien. Después tenemos el siguiente botón que es el de intercambiar cartas justamente. Y acá me dice, estos coleccionistas tienen la carta que deseas. Selecciona una persona y proponle un intercambio. Y me muestra que, por ejemplo, la primera persona que aparece en la lista, por seis dice. O sea, esta carta de Alanín la tiene seis veces. El siguiente persona tiene nueve. Miren, hay una persona que la tiene sesenta y cuatro veces. ¡Wow! Entonces, si ustedes quieren intercambiar esta carta, les conviene pedírsela a alguien que tiene muchas veces. Porque no le va a importar dártela. Eso está bueno. Esta es la forma en que se pueden intercambiar. Después también se puede entrar por otro lado, que ahora lo vamos a ver bien cómo se hace un intercambio. Y el último botón de información nos muestra justamente toda la información de los cromos, dice, de las cartas. Dice, nombre del cromo, Aladín, ID 151, es un número que tiene. Año de publicación, 2020, disponibilidad en venta. En realidad no está en venta, decía. No sé. Cuando toqué el carrito decía que ya no estaba en venta, solo se podía hacer intercambios. Recuento actual, puntuación de la colección, el tipo de colección, 2020 base, grupo y variante, buscar términos. Y listo. Esa es toda la información que tenemos sobre nuestras cartas. Pero además, a ver, esperen que les quiero mostrar. Hay unas, no sé qué colección son, vamos a investigar. Que tienen un simbolito, por ejemplo estas, miren. Ven que tiene, en vez de dos cartas repetidas, como tenía Aladín, tiene como un iconito verde ahí arriba. Que significan distintas cosas, esas cartas. Eso, esta no sé qué significa. Yo todavía no investigué del todo. A ver, esta de Maléfica, por ejemplo, tenía como un cosito también. A ver qué significa. Ah, ven ahí al lado de la X de información de los cromos que aparece como una insignia. Creo que esta me la ganaba al juntar toda la colección de esta, de esta categoría. Ven todas estas de Mickey Hechicero. Son todas diferentes. La primera, por ejemplo, tiene el fondo transparente. Ven, ahí la di vuelta y está como todo cortado alrededor de este marco. La segunda, miren, se mueve el fondo así como, hay como una niebla, como una nube, no sé. Esta otra, esta creo que es común no hacer nada. Ah, sí, hace, miren. Cuando muevo el teléfono así, se mueve el fondo. Como, como que se mueve 3D, no sé. Esta, no sé, pero tiene todo dorado alrededor. Y esta, ah, esta hace como unos brillitos, miren. Ahí desapareció. Cuando muevo el teléfono, aparece y desaparecen los brillos esos que tiene atrás. Entonces, también, ahí estas cartas como más especiales. Después tenemos dos cositas importantes para los que nos gustan las cosas gratis. Dice, obsequio mágico, reclamar. Esto todos los días, incluso cada tantas horas, te lo vuelven a habilitar para que te den cosas gratis. Entonces vos tocas y nos dan 10, 10 tarjetas gratis. Esta, Mr. Pot, Maui. Y dice carta nueva. Esta carta no la tenía, por ejemplo. ¿Qué más? Otra, esto es la manzana envenenada. Volt, carta nueva. Chef Bogo. Otra manzana. Willy, carta nueva. Frollo. Coronita, coronita. Y listo. Y ahí me dice de dónde son estas cartas. A qué categoría pertenecen. Después, ven que ahora dice obsequio mágico en una hora. 58 minutos, 50 segundos. Otra vez nos vuelven a dar un montón de cartas. Y al lado tenemos otro reclamar que dice 2.000 monedas gratis. Esto es por entrar, no más, o sea. Y en una hora y 26, otra vez nos vuelven a dar. Después tenemos otro menú que dice misiones. Música 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 Gracias por ver el video.